¿Qué ha pasado aquí? ¡Oh, Liz! Nos encanta que hayas venido a nuestra humilde mona. Vemos, menina calurosa, bienvenida. ¡Vamos allá! ¡Avión! 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 ¡Uno es demasiado resistente! ¡Tendré que rodearlo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Me parece que estoy gastando munición sin más! Gracias por ver el video. ¡El escudo ni se imputa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Virus jefe! ¡Oh! ¿No te gusta lo que ves? ¡Ya basta de tanta chachara! ¡Voy a eliminaros! ¡Ya! ¿Ahora vas de valiente? Pues eso no te va a durar. ¡El escudo es demasiado resistente! ¡Tenemos que rodearlo! ¡Paso Capito! ¡Si sigues adelante con esto, más te dolerá el fracaso! ¡Entonces no voy a fracasar! ¡Toma! ¡Aprimiru! ¡Mientras las dimensiones sigan abriéndose, seguiremos apareciendo por aquí! ¡Nunca te dejarás de nosotros! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Los he eliminado! ¡Es verdad! ¡He podido con ellos! ¡Ayer me limitaba a borrar archivos viejos! ¡Y hoy! Gracias por ver el video.